¡Muy buenas tropas! Bienvenidos de nuevo al canal de Hurwui. Pensabais que lo había cerrado, eh? Ya os dije que no. Que intentaría mantener la regularidad, pero es que ha sido totalmente imposible, de verdad. Yo ojalá tuviera más tiempo que dedicarle, pero es que estoy trabajando, como sabéis, fuera de casa entre semana y es totalmente imposible poder hacer este tipo de cosas regularmente. Voy a grabar esto y de hecho no sé si lo voy a poder montar este mismo fin de semana o será trabajo adelantado para otra. Tengo por ahí vídeos grabados que no he podido editar todavía, entonces vamos a ver si cojo un poquito de ritmo en el trabajo. Llego menos cansado a casa y ya me puedo poner a ello. Hoy tenemos un episodio de... no es cocina con Hurwiki, sería comida con Hurwiki. Tomaros luego si queréis como un especial 70 suscriptores, si queréis, una cosa así. Bueno, como veis estoy aquí en el salón de casa, estreno medios, en nuevos medios. Luego me cagaré en mí mismo cuando tenga que editar, pero bueno. Tengo tan poquito tiempo que hoy tenía que ir a Valladolid a hacer unos recaos, a hacer unas cosas y he dicho, ¿y por qué no cojo comida para llevar? Y he cogido comida para llevar. De un sitio que no suelen preparar comida para llevar. Tienes la posibilidad de llevártelo, que te lo traigan a casa, pero donde yo vivo no hacen reparto normalmente. Y si lo hacen, va a llegar en unas condiciones lamentables, porque tardaría. Y puestos a que se estropee por el camino, pues lo estropeo yo. Así que he ido a un sitio que luego, si después de probarlo todo, considero que es bueno, os diré cuál es para que lo probéis. Y si considero que no está a la altura, pues no voy a decir el nombre para no hacer demasiado la puñeta. Diréis, hombre, pero dinoslo para no ir... No, porque esto es una cosa mía, personal, son gustos míos. Si a mí me gusta, puede que le gusta más gente, puede que no. Si a lo mejor lo recomiendo y no os gusta, la culpa va a recaer en mí, porque es lo recomendado, pero no en el sitio. Sin embargo, si os digo que no vayáis y resulta que luego ese sitio, por lo que sea, cierra, porque no tiene clientela, me voy a sentir muy mal. Ya sé que tengo un peso relativo muy pequeño, pero si dos personas ya se piensan en ir y no van, pues mira, me sentiría culpable. Solo por haber dado una opinión que, bueno, ya digo, es la mía. Bueno, veo que hemos tenido algún pequeño percance durante el transporte. Entonces voy a ver cómo ha quedado, en qué condiciones ha quedado el paquete. Decir que además hoy estaban un poco de mal humor las dueñas, porque debía haber una clienta, o un par de clientas allí en una de las mesas. Entonces estaban ahí medio discutiendo y yo tampoco he querido yo entrar mucho al detalle. Bueno, pues he pillado tres entrepanes que dicen los catalanes, diferentes, para evaluar un poquito. Por un lado tenemos este, que sería la hamburguesa, imagino, por el envoltorio, por lo que pesa. Y efectivamente es la hamburguesa, aquí lo tenéis. ¿Vale? Por otro lado, es un sitio que tiene hamburguesas de ternera wagyu, o de esa, o whey de wagyu, y también que tienen comida sin gluten, por si alguno soy seriaco, pues lo tienen. Preguntad por qué tienen unas cositas con asterisco, pero ahora ya no recuerdo si son las que tienen gluten o las que no lo tienen. Entonces yo ahí lo dejo. Esto otro que me imagino que debe ser el sandwich. Ya me he manchado. Esto debe ser el sándwich, debe ser el sándwich. Efectivamente, bueno, el aspecto ya en sí, meh. Meh. Poco, poco, poco cuidado, eh. Poco cuidadito. Luego a lo mejor está muy bueno. Ya, luego cuando lo probamos, ya vamos bien. El sándwich. Y lo último que os voy a mostrar, pues será mi salchicha. Digo, el franco que he pedido. Uy, esto no sé si lo voy a poder sacar porque da la impresión de que está muy sucio. Muy bien. Voy a sacarlo así para enseñaroslo, pero lo volví a dejar encima de la bolsa. De plástico para que... Ah, porque está del revés. Ah, muy listas. Me lo han puesto del revés. Muy bien. Lo han metido del revés en la bolsa. Muy bien, señalas. Muy bien. Eh, esto. Claro, toda la salsa que llevaba, que creo que es de mostaza y miel. Y, sabe dulcecillo, mostaza y miel. Pues claro, se ha ido al carajo y se ha repartido por toda la bolsa. Pues muy bien, oigan, eh. Maravilloso. La verdad, gente, la apariencia es de sándwich. Y la liada con el frankfurt empezamos mal. Ya tienen que estar bien ricas las cosas. Para... Para que yo... Es que había una mancha y pensaba que era esto, pero no. Debe ser de rotulador o algo. Bueno, pues eso. Que espero que esté bien bueno, porque... Hay que compensar la apariencia y la entrada. Que, oye, que si no me lo querían poner para llevar a primero dicho, me lo comí allí, a lo mejor. No las tres cosas, pero una. No me voy a comer las tres cosas enteras. ¿Vale? Pues me causa ya un empacho terrible. Pero voy a probar las tres. Luego me comeré una de ellas. Ya veré a qué creo que puedo envejecer peor. El sándwich seguramente caiga ahora, porque así me lo quiten. Es que tiene esta mala pinta. No. Mala pinta no, pero... En fin. Y soy de los que me gusta el pan tostado, incluso si está solo tostado por un lado y por otro está grudo. Pero, joder. Como decía, no voy a decir el nombre si me parece que está mal, pero si al final lo pruebo y está rico. Mira aquí. La apariencia la quiero para los cuadros, no para la comida. Bueno, pues trincamos. Lo primero vamos a coger el sándwich, que es que fijaros está... Un punto a favor es que no está grasiento. Lo bueno está bien. Apenas está tostado. Las lonchas son, obviamente, prefabricadas. No, no esperaba menos. Y el queso cheddar es que no está ni deshecho. Ya vieron que cuesta deshacer un queso cheddar, ¿eh? Nada. No está deshecho. O sea que esto no ha estado nunca a una temperatura suficiente como para deshacer el queso cheddar. Me imagino que habrán puesto la tostada así, ¡ay! Asustarla en el fuego. Le ha puesto el queso cheddar por encima. Y después le han echado las dos lonchas de jamón fría, que sacan al frigorífico, con lo cual el queso pues no se ha funcionado. En fin. Probemos. El pan está bien. Poco hecho. Pero bueno, ya os digo que a mí eso no me supone un problema. Sí que es cierto que me sabe... A mantequilla, diría. Unta de mantequilla a la panceta. Sí, padre. Es decir, yo creo que está tostado el pan con mantequilla en plancha, lo cual tiene un puntito interesante. Porque yo normalmente casi lo hago con aceite de oliva y claro, sabe distinto. Entonces bueno, sabe diferente. El cheddar, hay otra loncha de cheddar entre las dos de jamón, no sé si se va a apreciar. Hay cheddar, jamón, cheddar y jamón. El cheddar no es de mis quesos favoritos, pero reconozco que para los hamwiches queda muy bien. La verdad es que no está mal, ¿eh? De sabores no está mal. Las noches de queso son suficientemente gruesas, ni demasiado ni demasiado poco. Aunque la apariencia no sea muy buena, para mi gusto, que ya os digo que no me importa que el pan esté ni demasiado poco ni demasiado tostado. Está un poquito requemado, tampoco me importa. Bien, y el punto de hacerlo con... Bueno, si veis algo que aparece por aquí es la cortina, que tengo la ventana abierta de casa, porque parece que va a ser el último fin de semana que podamos hacerlo. Y de vez en cuando se mete... Se meterá en el plato, no pasa nada. Bueno, la apariencia no era buena, pero el sabor está bastante, bastante logrado. No está mal, no está mal. A ver, la liada con el frankfurt. Es que no, lo de la liada con el frankfurt sí que va a ser muy difícil de salvar. Porque, claro, lo han puesto boca abajo, el frankfurt se ha salido, como veis, esto es la cebolla caramelizada. Todo esto lo tengo aquí, en el envoltorio. O sea, bastante lamentable tener que andar recogiéndole él con la manita. Y también una salsa de mayonesa, creo, o eso decir. Está bueno, está dulcecito, la cebolla está bien. Pero, claro, es que... Porque lo veo, el frankfurt es de buen calibre. Y, yo digo, las salsas están buenas. Pero, claro, las tengo desperdiciadas por la caja. Voy a darle un bocado. Además, me parece que el pan está un pelín seco. No es pan tipo bollo, sino que es más cerca de pan, pan. Y me da la impresión de que cuando le pego un mordisco va a salir el frankfurt disparado. No os asustéis si sale para allá. Qué sano. El frankfurt, en sí, me estoy poniendo cerdísimo. El pan, sí, efectivamente, está bastante seco. Es pan durito, lo cual a mí no me importa. Vale, porque... Los frankfurt me gusta comérmelos también con pan, con pan, pan, no con bollo. El bollo, la verdad, es que me quita bastante el rollo. Pero, claro, el tema de la salsa y de que la cebolla esté por ahí desperdigada, pues, no lo veo tan bien. El frankfurt es el típico frankfurt de feria. Bastante ahumadito. Pero, por ejemplo, la parte de abajo del pan, aunque está dura, está bien. Pero la parte de arriba, ya no es que esté duro el pan, es que está seco. Entonces, al estar tan seco y no tener dentro la salsa, porque se ha salido entera, pues, la verdad es que lo hace... El sabor no es malo, pero lo hace muy difícil de comer. O sea, me estoy enguerrando más que si estuviera comiendo que va. No es normal. No es normal. Esto... Yo digo, la apariencia me da igual, pero, bueno... Es que... Comérmelo así es... Necesito una ingeniería. Al final lo tendré que poner en un plato, coger tenedor y cuchillo y comérmelo con tenedor y cuchillo. Porque es la única manera de que no acabe esto guarradísimo. La salsa de mayonesa está buena. Ya os digo, la cebolla caramelizada también está muy bien. Realmente está bueno de sabor. Si no hubiera... Si os lo coméis allí directamente en el local, probablemente esté bastante mejor. A ver, mira, si tengo trozos de cebolla... Si veis algún trozo de cebolla, decídmelo. Para que me lo chupe. Bueno, es que incluso dentro de la hamburguesa... Ah, no, que la hamburguesa sí, efectivamente. Como sospechaba, he pedido la hamburguesa también con cebolla caramelizada. Porque soy así de imbécil. Y probablemente habré visto 10 platos en el menú. Me habré quedado con los 3 que quería coger. Y en el momento de pedir, si tienen el carácter por detrás, a veces leo, en vez de pedir lo que tengo en la cabeza. Y, bueno, pues, repito cosas. Ya vamos a ver. Bueno, esto es una hamburguesa. El pan está ahí un poco mojadito de la salsa, lo cual está bien. Es hamburguesa con boletus y cebolla. No sé si caramelizada o no. Cebolla pochada, desde luego. Creo que sí, que es caramelizada. Como veis, es una hamburguesa... Una cantidad hermosa. El filete es gordito. Aquí se ve. Y parece jugoso. Parece que está todavía jugoso. Voy a ver si no la lío mucho como con el fraco. Es que el pan, pese a no tener... Semillas de sésamo. Está mucho más jugoso que el del perrito caliente. La cebolla es cebolla caramelizada. También es dulcecito. El boletus lo he llegado a pillar. Está bueno. Y efectivamente la carne es carne jugosa. Está bastante bien. Ahí está la verdad. La hamburguesa es que... Promete bastante. Un poco difícil de comer porque... Se exceden con la cebolla. Se han vuelto un poco locos. Pero... Pero quitando eso, que se puede solucionar comiéndotelo rápido. La verdad es que está francamente rico. Me va a salir un poco bot de Dumbledore ahí, ¿no? Y yo conozco el boletus lo a mí. Carribo, telo. Madre mía. Lo de la cebolla caramelizada es una maldición. Pero está muy bueno. La verdad que de sabor... Esta... Probablemente de los tres sea el que más logrado está. Tanto por sabor como por la... Por el hecho de estar bien hecho, no como en el sándwich. Y por el hecho de no haber sufrido... Pues un revoltijo en montaña rusa como la... Como la salchicha. Bueno, luego me sigo lamiendo las manos. Que... Que ya va valiendo. Cruise Brothers ya me lo estaba pidiendo desde hace un día. Venga, Hulk, güey, que parece que has abandonado a cargar. Que no, leche, que es que no tengo tiempo. Si tuviera tiempo iría a tus directos también. Que habéis estrenado ahí el Call of Duty y el Star Wars Battlefront. Que al Duty no le tengo... Pero al Battlefront le tengo ganas. Pero bueno... Voy a apuntar cada plato por separado. Por... Digamos... Su sabor. Su factura. Y por otro lado... Cuestiones mucho más subjetivas. Como la presentación, la facilidad de comerlo, etc. En cuanto al sándwich... Creo que no está bien hecho. Creo que le falta calor a ese queso mínimo. El pan ya os digo que puedo tragar con él. De cualquier modo. Porque el pan de mollo me encanta. Pero sé que a eso le faltaba temperatura. Para estar bien hecho. El jamón está bien. Pero es como el jamón que te puedes comprar en cualquier supermercado. Y como os digo, el pan está muy poco hecho. Se muestra que está hecho en 30 segundos. No se le ha dado suficiente. A su favor... Está hecho con mantequilla. Con lo cual ya... Pues bueno... Te va a variar. Si a lo que hagáis los sándwiches con mantequilla en casa. O las tostas con mantequilla directamente. A mí por lo menos sí que me varía un poquito el sabor que suelo probar. Y en cuanto a factura y demás... O sea, este tipo de cuestiones subjetivas de si está bonito o tal. No está bonito. No está elaborado. Que te cobren... Creo que son casi 4 euros por este sándwich. Pues mira... Que ni siquiera está cortado a la mitad. Que habría sido un detallito. Le metes a un corte en el medio. Entonces ya ves que tiene el queso fundido. Como se puede poner por el centro. La rebanada no es grande. No es... Quiero decir, es una rebanada de pan de molde normal. Y si quieres una rebanada de pan de molde que digas es familiar o esta... No, no. No, no. No, sin bordes, eso sí. O por lo menos parece que sin bordes. O está muy poco hecho. Entonces, en total, mi nota para el sándwich... No quiero dar medios puntos. ¿Vale? O sea, voy a dar un 0, un 1, un 10 o un 9. En este caso, para el sándwich, voy a darle un 3. Un 3 al sándwich. Y por la mantequilla, si no, se llevaría menos nota. ¿Vale? No es... No merece la pena por el precio que tiene. No merece nada la pena. Y creo que está muy poco... Muy poco trabajado. No. Me lo comeré. Me lo comeré, eh. Que me lo voy a comer. Ya lo he pagado. No lo voy a tirar. Pero... Pero no está bien. La siguiente, que es la salchicha. No sé si se llega a ver aquí. Sí, sí. Como aquí. Sí. Sí. La salchicha. La salchicha está impresionante. Lo que es la salchicha en sí es impresionante. Para mí está a su punto de ahumado. La salchicha de donde la habían comprado. Está bien hecha por fuera. Tiene sus puntitos ahí que se nota que se le han echado un poquito en la parrilla. Y tiene las marcas así un poquito en la parrilla al bies. La salsa de mayonesa está bastante buena. Pero es que no queda apenas nada dentro del bocadillo. La... La... Mayonesa o mostaza y miel. Recuerdo. Mostaza y miel. Perdón. La salsa de mostaza y miel está bien. Pero es que está, les digo, está repartida por la caja. Y menos mal que la caja por lo menos no se ha abierto. Porque si no ya me baña todo lo demás. La cebolla caramelizada está bien. Igual que la de la hamburguesa. Está bien. No es espectacular. Pero está bien. Y no es un punto. El pan muy seco. Muy seco. O sea... Que esté seca la rebanada de abajo. Que es más finita. Y tal. Pues bueno. Me puede importar menos. Pero el corte que queda por arriba. Que es lo que me impide. Además comerlo entero. Si lo aprieto se va a empezar a desmigar y a partir. Y no adelanto nada. Y si no lo aprieto la salchicha sale disparar. Entonces se hace muy difícil de comer. Aparte de que... Pues lo que digo. El poner la caja boca abajo dentro de la bolsa. Pues de matar muy poquito cuidado. Igual que con el... Igual que con el sándwich. Este por lo menos sí que lo veo más... Un poquito más elaborado. El tema de la salsa. Que a lo mejor es de bote. No sería raro. Visto lo visto. Y por lo menos bueno. Pues la cebolla está bien. No sé. Si a lo mejor hacen 17 kilos de cebolla el lunes. Y lo tienen para toda la semana. Pero... Está eso. Por eso... Y descontando todo el tema del revoltijo. Que yo pensaba. Bueno ya verás. Esto ha sido por... Cuando he empezado a oler. Porque en el coche me ha empezado a oler. Y digo bueno. Algo se ha volcado. Y está la salsa de cebolla. O la cebolla escurriendo por ahí. Pero no. No. Es que estaba la caja del revés. O sea. Una cosa es que se me haya volcado la bolsa. Mientras la traía. Que podría haber escurrido algo de salsa. Incluso podría haber provocado que la salchicha se gire. Todo el perrito caliente se gire dentro de la caja. Y se quede boca abajo. Vale. Hasta ahí lo acepto. Pero lo que no... Con lo que no trago es que me pongas la caja del revés. Si me ponen la caja boca abajo. Pues amigo mío. Solo tú encontraras leña. Entonces eso me parece una cosa muy gorda. De cuidado. Le voy a dar un 4. Le voy a dar un 4 siendo generoso. Por lo que digo. Porque en sí lo que es el perrito de Frankfurt. Está muy bueno. Está muy bien. Allá lo que lo hayáis comprado. Enhorabuena chicas. Porque es muy rico. Y por último la hamburguesa. La hamburguesa. El boletus. Mira. Tenemos aquí un cacho. Bueno. Esto no es boletus. Esto es champiñón. No me vendáis la moto. O sea. Esto. Esto es champiñón. No es boletus. Punto 1. Sí que hay boletus. ¿Vale? Estoy viendo trozos de boletus. Por aquí. Esto por ejemplo. Es un boletus. ¿Vale? Pero no es solo boletus. ¿Y el champiñón? No lo voy a asegurar. No lo voy a asegurar. Porque no lo recuerdo. Pero creo que no lo indicabais. En la receta de la hamburguesa. En cualquier caso. Suponiendo que sí que estuviera anunciado. Y que efectivamente sea así. Yo no lo haya visto. Da igual porque el champiñón también me encanta. El boletus está bien hecho. De hecho. Esto no es una seta. Esto no es una sita. Esto es un revuelto de setas. No sé. Que a lo mejor he leído yo mal. Y había otra que era solo con boletus. Y esta tenía de todo. No lo sé. No voy a... Voy a dar un margen ahí incluso. La hamburguesa está bien hecha. La cebolla caramelizada. Igual que en la salchicha cumple. El boletus revuelto de setas o lo que sea. Está muy bueno. El filete de hamburguesa está bien. El pan de hamburguesa. Pese a no tener semillas. Que a mí personalmente la verdad es que tampoco me importa. Me influye que tenga semillas o no. El pan no está seco. Lo cual es muy de agradecer. Visto lo visto. Y creo que en general este sí está conseguido. Es decir, esta hamburguesa por ejemplo sí merece la pena. Y yo creo que sí. Sí que vale lo que pagas por ella. Le voy a dar un 8. Tampoco es una cosa que diga. Oh, me he puesto de rodillas. He llorado sangre. Y me he emocionado. No, pero está bien. ¿De acuerdo? Entonces es un... Una hamburguesa que merece la pena pagar un poquito más que por una de cadena rápida. Porque sí que te da una carne de un poquito más de calidad. A ver. He comido bocadillos de fiambres, insectos. Con las manos llenas de mierda de estar excavando muertos. ¿Qué más da? Estas además. Bueno, muertos de hace siglos, quiero decir. No, recientes. Bueno, algunos estaban más recientes que otros. Y con enfermedades. Ayer me dijeron que sí tenían. ¿Qué edad? Si no, este. No me acuerdo. Lo estoy marcando, pero estuvo muy bien entrarnos después. Casi mejor que no nos lo hubiera dicho. Jefe. Vale. Como digo, para mí la hamburguesa es un 7. El perrito es un 4. Y lo salva mucho lo que es la salchicha. Y el sándwich es un 3. Y siendo muy generoso porque han utilizado mantequilla. Total. 3 y 4, 7. Y 7, 14. Si lo dividimos entre 3, la nota media que sale es... Lo habré puesto luego en postproducción. Allí, sí que lo podéis aprovechar. Pero, como le he dado bastantes palos a la comida para llevar. Y teniendo en cuenta que además creo que no suelen ponerlo para llevar. Sino que se han quedado un poco cuando se lo he pedido. Lo han negociado y me han dicho a pena que sí. No voy a dar el nombre para evitar polémicas. Simplemente decir que es un garito que está en Valladolid. No es especialista en comida rápida. Sino más bien en, como os digo, tablas, raciones y cosas que se comen allí. Pero bueno. Yo sí que conozco gente que ha ido aquí a cenar. Y me lo han recomendado, de hecho. Que está muy bien. Por eso he pasado por allí a elegir unas cositas para probar y comérmelas. Pero no creo que lo vuelva a hacer. La verdad es que no creo que lo vuelva a hacer. El sándwich este que lo podía haber metido directamente. Haber cogido la rebanada y lo he hecho así. Me lo metió en mil condas. Con un poco de mantequillón toda por encima. Y se ha quedado tan cojonudo. Pues nada, voy a acabar de comer. Que ya son horas. ¡Uy! Y enseguida me tengo que ir a grabar con los de Crónicas Catárticas. Un especial que espero que esté subido después de este vídeo. Porque si no, vaya mierda de sucesa. Nada más. Si os gusta este tipo de contenido y queréis que siga probando sitio de garito. Así random. Pues ponédmelo en comentarios. Me recomiendes algún sitio. Preferiblemente vaya a ir alrededores. O en Madrid, por ejemplo. Que me pilla bien de desplazamientos y eso. Yo voy, trinco la comida y os grabo un vídeo al respecto. Si tenéis un garito que hace comida y queréis que os lo deguste, estoy dispuesto a ir y pagar incluso por la comida. No hace falta que me invitéis. Si me invitáis, lógicamente eso os dará puntos. No, no os lo voy a negar. Vale. Nada más. Con esto acabamos. Mi primera crítica de comida ajena. Espero que os haya gustado. Como digo, si queréis más contenido de este, dejadme el comentario abajo. O acordaros de darle a like y suscribir, la campanita, todas esas movidas que tenéis que dar por todos lados. El día que me haga, además, cuenta de Patreon os lo pondré también por aquí. Y, con lo cual, vosotros dadle a todos los botones que veáis, menos a la X de aquí arriba, menos a la X esa. Antes de salir, dadle a todo. La mano para arriba, la campanita, botón de suscribir, mirad los canales favoritos, otros vídeos que tengo en el canal. Bueno, todo, 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 todo. Y... Y nada más. Voy a poner ahora... Sí, voy a decirlo. Me faltan solo dos palabras para acabar el vídeo. Bueno, tres. Una es volveremos y las otras dos... Joróbate, Flanders.